Vemos sobre la microcapsulación mediante el hecho fruizador del extracto de espirulina atrospera máxima. En el México antiguo se recolectaba en la superficie de los lagos, sobre todo el lago de Texcoco, un lodo muy fino de color azul, el cual se dejaba secar el sol y se obtenía una masa que era utilizada como un tipo de tortilla. Esta masa contenía el alga de espirulina, la cual se ha comprobado que tiene un alto contenido en proteína, un aproximado entre el 60 y el 70%. También tiene una alta cantidad de vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y otros nutrimentos. Se le han atribuido muchas actividades farmacológicas, como actividad hipolipemiante, hipoglicemiante, anticoagulante, antianémico, anticancerígeno, entre otras. Por esta razón es importante encontrar métodos para poder proteger estos compuestos bioactivos del medio ambiente. Y un método que se ha utilizado es la microencapsulación, que sabemos que es recubrir con una matriz la sustancia activa. Se utilizó el lecho fluidizado, el cual es un equipo que proporciona tres operaciones unitarias, la cual es una microencapsulación, una aglomeración y un secado. Y esto se puede hacer en lotes cerrados. Para este proyecto se realizó una caracterización del polvo de espirulina, en el cual se calculó el índice de Karp y Hausner para conocer qué tan cohesivo era el polvo y a qué condiciones se tenía que fluidizar. Al material aglutinante lo que se le hizo fue una caracterización de densidad y viscosidad para conocer el tamaño de la gota y cómo éste iba a ser asperjado. Se realizó un diseño factorial 2 a la 2 por triplicado, donde se evaluó el flujo de alimentación, el cual consistió de 5 y 10 gramos sobre minuto y la presión de aspersión de 0.05 y 0.10 megapascales. Se realizó un análisis estadístico con una comparación de medias utilizando el método de Tukey y para evaluar los resultados se utilizó el software Minitab 19. Las partículas de espirulina sin aglutinar. Estas presentan ciertas deformaciones, ya que el método utilizado para secar fue secado por aspersión, es decir, que el polvo que se nos otorgó para microencapsular, su método de secado es secado por aspersión, por eso tiene estas formas irregulares. Y podemos observar en las figuras de abajo la formación de gránulos con los microencapsulados. Esta es una ventaja que tiene el lecho fluidizado, ya que no solamente nos garantiza que hay una microencapsulación, que aquí podemos observar que justamente tiene material aglutinante o material de pared, justamente que embebe a la partícula, sino que esta partícula al estar fluidizando genera choques entre ellas, lo que hace que se vaya incrementando el tamaño de partícula. Esto es muy importante, ya que los parámetros que se utilizaron para evaluar esta microencapsulación fueron justamente el diámetro de Férez. Aquí podemos observar cómo el gránulo está formado por partículas microencapsuladas, aquí está justamente el material de pared, y que estas partículas microencapsuladas se unen entre ellas para formar un gránulo. Por lo tanto, inferimos que aquellos tamaños de partícula diferentes a la partícula individual, es decir, medimos el diámetro de Férez, es un indicativo de que hay microencapsulados en este gránulo que se formó. Por esto, lo que al incrementarse el flujo másico existe una disminución en las partículas individuales, utilizó como material de pared la proteína de suelo de leche al 10%. Por lo tanto, podemos concluir que el flujo de alimentación de aspersión del material aglutinante afecta positivamente la formación de microencapsulados. A mayor flujo es mayor el grado de granulación.